Bueno, tenemos desde prevención universal, la prevención universal de salud, y como a este tipo de eventos, para dar información acerca de la cultura, las circunstancias, los bebés, acerca de las condiciones del consumo, y bueno, los críticos, que traen información acerca de cada una de las instancias. Eso es como en general. Y ya específicamente en el centro, damos intervención. Hay intervención para los que consumen tabaco, alcohol, marihuana, inhalables, ocaína, o dicen, bueno, no consumo, pero tengo algún familiar que consume, también damos intervención, que se llama otro significativo, y les damos como herramientas para poder entender a la persona que consume y para poder relacionarme con él. También lo que ofrecemos son talleres con el objetivo de como dejar a las personas del consumo y se mantengan ocupadas en otro tipo de cosas. Ahorita los talleres que tenemos hoy siempre ponen, que es cultivar un agua, pues también se realizó un entrenamiento de fútbol en las vacaciones con niños y con adolescentes. ¿Pero en todos los centros fueron algunos? Bueno, en el de nosotros tenemos esas actividades, obviamente, en San Bernabé, aquí en la Magdalena. Hay dos centros en cada delito. Aquí en Magdalena hay dos. Uno está en el Oasis, donde está el Centro de Salud del Oasis, a un costado, ahí está uno, y nosotros estamos en el pueblo de San Bernabé, en el centro, en la avenida principal que se midió en Zapata. ¿Son los gratuitos? Sí, nuestros servicios gratuitos. ¿Depende del YAPA o de otra institución? Dependemos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. ¿No del YAPA? No. Sí trabajamos de la mano con todas las instituciones, obviamente. Información, todo, pero es un enfoque de salud. Sí, exactamente, es un enfoque de salud. ¿Y dónde se brindan intervenciones? ¿Qué afuera? Sí, eso no tiene comunes. Es un instituto. Sí, no tiene la institución. Pero ¿cómo es la intervención? Si una persona tiene una adhesión. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Sí, ok. Si es menor de edad, puede acudir un familiar, un tutor, un papá, a nuestros centros. Se otorga la orientación con trabajo social y se dan los requisitos para un primer ingreso, para una primera cita, ya con el área de psicología. Se le dan los requisitos nosotros, porque le digo, no cobramos, sin embargo, sí hay requisitos de documentación. Y si es menor de edad, ¿no? Entonces, ya tiene que acudir el menor de edad con el tutor a la primera cita. En la primera cita se abre experiente y se pasa también a hacer una evaluación social. Bueno, estudio social, a pesar de que no se cobra, pero es un estudio social. Y posterior, cada semana se dan las intervenciones con la psicóloga. Es siendo menor de edad, siendo mayor de edad, la persona tiene que acudir. Voluntariamente, ¿no? Voluntariamente no hay internamiento. Por ejemplo, una persona que tiene una adicción a algo muy fuerte, que son los... De hecho, los chavitos, hay muchas coronas. Pero, ¿en qué consiste? ¿Sale? ¿Dónde un medicamento? ¿La terapia? ¿A unama le dicen que no consumas? No, nosotros en el área de psicología... Me interesa porque es médico, pues al final es una profesión de salud, igual no médico, pero sí... Sí, el área de psicología hace una evaluación. Nosotros necesitamos determinar qué nivel de adicción tiene la persona. De acuerdo a este modelo, es que nosotros podemos determinar si es candidato para nosotros. Nosotros, no es para nosotros solamente la terapia, sino para habilidades, para la vida y al final. ¿Para las emociones? Exactamente. De hecho, la intervención, tal cual, nosotros nos basamos en un modelo que es cognitivo-cognitivo. Ok. Entonces, ese modelo es el que nosotros damos en las intervenciones. Cada una de las intervenciones, pues tiene diferentes enfoques. Nosotros tenemos que manejar diferentes cosas si consumes alcohol, a otra persona que se consume tabaco. Sin embargo, como decía Alma, en el proceso o en la dependencia hay diferentes niveles de dependencia. Imagínate, uno que está empezando, pues entonces ahí nosotros podemos trabajar muy bien con él. Pero si ya tiene una dependencia severa, que es que ya todo el cliente está consumiendo y que físicamente ya tiene una dependencia o ya se hizo como una respiración en el cerebro, entonces ahí sí ya se requiere de una evaluación más integral. Y entonces ya nosotros nos referimos al toxicológico, que es el ideal. En el toxicológico, existe evaluación psiquiátrica médica. ¿Y en dónde está? En Xochimilco. Solo existen dos en la Ciudad de México, uno está en Manifiano Carranza, el otro está en Xochimilco. Nosotros nos referimos al de Xochimilco. Por la zona, ¿no? Exactamente. Ya. Y la última pregunta. La pregunta es, ¿y ustedes en su experiencia, esto es reciente o tiene, ¿cuánto tiempo tiene este centro? Los centros de atención primaria en adicciones empezaron desde hace seis años. Ah, seis años. Pero, los centros de Magdalena Contreras, bueno, en el que estamos, que venimos nosotros, de San Bernabé, abrió las puertas en el 2011. Digo, en el 2010. 2016. De 16, perdón. Apenas el año pasado. Sí, llevamos año y medio. Y, igual, ¿ustedes han conocido de algún caso exitoso? ¿De que sí haya? ¿De que se quita, se quita? No, no sé, digo, la pregunta. Claro, mira, ella es la citóloga, ella se encarga de dar la terapia a los pacientes, yo soy la trabajadora oficial, este, ella, que entiende a los pacientes, claro que ha tenido muchos casos de hecho. Sí, tenemos casos de éxito en cuanto, bueno, se manejaba diferentes intervenciones y hay una, específicamente un caso que tenemos, que es de prevención de mercados. Esta persona llegó con nosotros porque consumía muchísimo y entonces el objetivo ya determina no consumir y entonces busca una atención adecuada para él, llega con nosotros y entonces se manejan diferentes elementos a lo largo de las terapias y entonces él evita recaer en el consumo, que ahorita ya lleva como dos años, por ejemplo, sin consumo. Ese sería uno. Hay otras situaciones que lleven con nosotros que consumen diversas sustancias, se va disminuyendo el consumo de algunas sustancias hasta que también se queda con uno o dos y entonces ya que es paulatinamente, es como progresivo y entonces ahí ya las últimas sustancias que se quedan se empiezan a trabajar con ellos. Entonces sí ha tenido éxito, pero te digo también depende de los recursos de ellos y las redes de apoyo que se quedan en ellos. Sí, es decir, eso es muy complejo. Entonces uno puede llegar y a tener informes y luego, para ejemplo, ustedes, cuando... Lo que pasa es que nosotros tenemos desde la condición, sino que se puede ser mirado igual a los problemas, ¿no? A los problemas, con los problemas, con los problemas, con los problemas, con los problemas, también de la asistencia, también de lo toxicológico, pero el tema más problemático que hemos acompañado y que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil y nosotros, que toda la comisión nos toca con organizaciones de la sociedad civil, no ONGs, y son pocas las que trabajan en el tema de los derechos de las personas usuarias, muy pocas, y que si no colaboran con las instituciones, están más que... O sea, el otro que están pasando es en promoción y institución de información sobre... Solo. No, no, no atienden para nada. Pero el tema es que sí hay casos muy gruesos de este tipo, como las granjas, o como estos espacios que de los padrinos, estos espacios donde las familias llevan a las personas para que supuestamente tengan una atención, y en realidad son campos de explotación, son campos donde reciben diferentes formas de violencia, incluso hasta violaciones. Sí, que se manejan inadecuadamente. Y en muchas están con la presencia de la autoridad, es decir, hay como un vacío. Y cuando la autoridad igual y que viene en algunos, se van a estar... Nosotros nos regimos por normas, específicamente, y aparte, bueno, en el tiempo que nosotros trabajamos dentro del centro, ya está recolecido, hay pruebas y hay profesionales de la autoridad. Sí, es que eso es importante que la gente igual no conoce y hay otras opciones, ¿no? Y luego esas son tremendas, porque hay hasta casos de desaparición. Y así, ¿qué pasó? No se sabe realmente lo que pasó, ¿no? Porque son estas como casas que son de reclusión, que son... Sí, ¿cuartan los derechos? De tortura, pero sobre todo que incluso hasta los ponen a trabajar en campos de explotación laboral, en varios casos. Y eso es bueno porque la gente se queda con esas opciones. Y hay muchos centros, si no es tan... 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 Sí, es que bueno. Pues voy a buscar y voy a tener en cuenta esta información para compartirla ahí en la comisión. Sí, sí. Genial. Pues qué amables son, ¿eh? Sí, muchos.